hola qué tal a todos buenas tardes y bueno vamos a pasar ahora a nuestra mesa de panelistas se encuentran se están integrando a esta a esta sesión y bueno buenas tardes parece que se desconectó a alguien buenas tardes hola qué tal buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes es un gusto profe cristina mucho gusto pues ahora damos paso a la mesa de panelistas de expertos en la temática de experiencias híbridas y para ello pues vamos a dar una breve presentación de nuestros expertos tenemos a maría catalina caro torres ella tiene una licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades español e inglés de la universidad pedagógica nacional y tiene una maestría en didáctica del inglés con énfasis en entornos de aprendizaje autónomo de la universidad de la sabana sus intereses de investigación incluyen la tecnología integrada a la enseñanza de idiomas el diseño instruccional y el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje actualmente labora en la universidad de la sabana desempeñándose en el cargo de la dirección de innovación del centro internacional de lenguas y culturas extranjeras también nos acompaña el día de hoy en la profesora cristina velásquez ella es profesora en disciplinas industriales y especialista universitario en implementación de proyectos de e-learning entrenadora certificada de google y coordinadora pedagógica de diferentes programas educativos vinculados a la implementación de la tecnología en educación es autora de publicaciones artículos y ponencias presentadas en diversos congresos nacionales e internacionales y tenemos también el día de hoy en nos acompaña el profesor luis sujato beach profesor doctor en con en comunicación social especialista en educación a distancia él dirige y participa en diversos proyectos de investigación sobre educación en 2021 recibió una medalla de reconocimiento a su labor docente en maker de latinoamérica y fue graduado distinguido de la educación en de la especialización en prácticas medios y ámbitos educativos comunicacionales por la universidad nacional de la plata en 2014 es director del observatorio en comunicación digital tecnologías emergentes y educación en la universidad del este argentina pues mucho gusto en saludarlos en tenerlos aquí en esta mesa y bueno les voy a voy a dar la palabra en la dinámica consiste en 15 máximo 20 minutos para que ustedes expongan sus propuestas reflexiones posteriormente pasaremos a sesiones una sesión de preguntas y comentarios que haya por parte de nuestro público asistente voy a comenzar con la profesora cristina adelante estoy compartiendo la pantalla me escuchan bien si la escuchamos aún no 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 podemos ver su pantalla su presentación ahora sí no todavía no me figura que como que ustedes la están haciendo ahora sí ahora sí bueno en realidad lo que lo que traigo hoy la experiencia que pronto descubrirán que no es algo reciente que es un desarrollo que tiene muchísimos años desde antes que esto se denominara la educación híbrida y en realidad yo pensé que quien iba a abrir la charla hoy era Luis entonces a ti Luis con esta diapositiva de tu autoría lo que pensaba era retomar algo que seguramente hubieras eh introdujo desde el punto de vista teórico para actualizar un poco la experiencia que les voy a relatar y fundamentalmente lo que dice Luis es que esto de la educación híbrida está vinculado a otras maneras de enseñar y de aprender lo que implica por supuesto innovación didáctica didáctico pedagógica o pedagógica didáctica y que no se trata de hacer lo mismo que hacemos en esencialidad replicado en la virtualidad que en realidad el rol natural del docente tiene que modificarse dice Luis para dar lugar a la participación activa de los estudiantes esta historia que les voy a contar porque eso es lo que es una historia tiene que ver con los primeros pasos de lo que nosotros llamamos en el año 2007 el be learning por aquel entonces yo desarrollé un posgrado en este tema y como profesora de informática en una institución educativa de la ciudad de Buenos Aires en el nivel medio lo que decidí hacer es ponerlo fue ponerlo en práctica con todos mis estudiantes desde primero hasta quinto año en una modalidad combinada de blended learning eso significaba que esta nueva modalidad esta nueva herramienta en primera instancia nos iba a solucionar un problema que por aquel entonces teníamos que tenía que ver simplemente con donde se almacenaban sus trabajos desarrollados cuando ellos llegaban a la sala de informática y utilizaban equipamiento compartido por cientos de compañeros y compañeras de otros años de otros grupos entonces esa dificultad que se tenía porque no se encontraban los trabajos se perdían lo habían guardado para la semana siguiente no los encontraban y implementar con ellos en aula una modalidad combinada combinada un desarrollo de un campus virtual para todos mis estudiantes organizados por supuesto en diferentes grupos y cursos e introducir esta manera de trabajar diferente al mismo tiempo que estábamos juntos dentro de la escuela claramente una modalidad compartida yo por aquel que es tenía una distribución aúlica muy cómoda de manera tal que siempre dispuse en aquel entonces era un televisor un televisor colocado al frente del aula a través del cual yo compartía mi pantalla explicaba con ese recurso ellos presenciales pero además ellos en ese mismo momento estaban trabajando adentro de un campus virtual un lms desarrollado con moodle vuelvo a repetir el año año 2007 se entraba a la plataforma se logueaban dos alumnos por máquina por lo tanto cada semana se logueaba uno diferente y ahí se encontraban contenidos que automáticamente descargaban trabajaban desarrollaban y antes de que terminara el horario de clase subían lo que habían desarrollado entonces mil siete informática como una materia nosotros teníamos por aquel entonces esta asignatura de primero a quinto año materia más dentro de la del programa de la currícula institucional pero era sólo yo con mis estudiantes entonces lo primero que hice con desde mi coordinación del área por aquel entonces fue empezar a sumar a otros docentes interesados en aplicar con estudiantes en forma en forma combinada no voy a usar la palabra híbrida todavía en forma combinada de manera virtual fuera para ellos un complemento de sus clases curriculares entonces trabajó con aula invertida sin saber que esto era aula invertida pues entonces sin siquiera conocer el término y la existencia los docentes usaban el campus virtual para subir los videos para adelantar trabajos para después poder trabajar con los estudiantes a la clase siguiente en forma real y también por supuesto al revés para dejar tareas para evaluarlas o sea como una entrega también de actividad y trabajar de las dos maneras o sea en ningún momento se perdió los recursos tradicionales no se reemplazaron libros no se reemplazaron cartas aptamente para nada simplemente se usó ese campus virtual ustedes están viendo la captura campus virtual en aquel momento como ya en el mil 13 y no sé si llegan a visualizar pero está estado de las materias contabilidad italiano cultura musical matemática biología es decir cada uno de los de los espacios curriculares había creado su espacio virtual dentro de la plataforma ojo eso no quiere decir que todos los docentes han este recurso algunos sí otros no estaba creado el espacio y lo que se empezó a producir ya desde aquel entonces fue profe porque no sube el contenido al campus virtual es decir una vez que los estudiantes las bondades de tener el campus virtual para trabajar en forma combinada ellos comenzaron a demandar a sus dos la utilización de este tipo de sos y algo que quiero destacar y que por ahí parece tan raro y tan poco habitual tiene que ver con que ya en el año 2014 se comenzó a trabajar con esta modalidad híbrida en educación a año 2014 combinación educación física y pasa los nosotros teníamos al o tenemos también en la actualidad algunos estudiantes que no realiza común por decirlo de alguna manera porque están lo que se denomina en nuestro país federados si esto significa que participan deportivamente en otras clubes o a otro nivel de complejidad entonces realizan las clases habituales de educación física y el campus virtual sirvió para que ellos pudieran trabajar de una manera diferente dentro del campus virtual y como ustedes no sé si llegan a ver en la captura la captura rectangular apoyada sobre la imagen principal hay espacio generado para las distintas en los distintos deportes boi hamble hockey es decir cada uno de los grupos tenía un espacio propio a donde trabajar también lo conceptual ¿sí? todo lo que hace a deportes y educación física también desde un plano desde el punto de vista de los contenidos no solamente de lo que hace a las habilidades ¿sí? deportivas en el año 2016 se comienza a desarrollar en la ciudad de buenos aires algo denominado nueva escuela secundaria con nuevos planes de enseñanza con todo un programa específico con nuevas asignaturas nuevas organizaciones y en ese momento la institución educativa tiene la oportunidad de presentar para validar en el ministerio de educación un proyecto de entorno virtual es decir eso que estábamos haciendo como parte de lo planificado en las clases de informática presentarlo como un proyecto concreto asociado a una nueva materia primero y segundo año que se denomina educación tecnológica ¿qué se logra con esta presentación del proyecto? proyecto bueno que se crea una materia denominada plataforma virtual con una hora cátedra semanal en primero y en segundo para dar apoyo y sopte al uso de esos campus virtuales actuales por el resto de las asignaturas es decir si un docente de arte propone realizar un trabajo dentro de la plataforma que para los estudiantes tiene algún tipo de dificultad adicional o necesita algún tipo de contenido adicional o la aplicar con alguna herramienta nueva esa hora era precisamente para eso para ayudar a los estudiantes a trabajar dentro del entorno de los entornos virtuales primero y segundo año pero quiero destacar algo para que se comprenda que no es sólo el uso del campus virtual en sí mismo sino cómo lograron asociar otras herramientas muchas de sería el entorno de google como por ejemplo los blogs de aula esta es la plataforma que se mejoró esta que ustedes viendo en el año 2016 y solamente no lo llegan a leer porque a mí se me dificulta pero la flecha está marcando unos list que dicen blog de primer año blog de segundo año porque cada uno de los grupos ha tenido asociado un blog de aula es decir un blog de aula cada uno de los primero segundo tercero cuarto y quinto que nosotros tenemos en el nivel medio que es mi carpeta pedagógica desde ese al acceder a ese entorno se accede al completo de estamos hablando ya de tres elementos combinados por aquel entonces ¿no? 2016 2017 tenemos las clases presenciales dos horas semanales minutos en la sala de informática por aquel entonces más más el trabajo en el campus virtual como una asignatura más más el trabajo en este blog de aula que es el reservorio de todos los contenidos y de todo lo desarrollado en clase es decir lo explicado en clase tenía como complemento todo este caudal contenido contenido de información de actividades todo registrado en este espacio y acá viene algo que quiero destacar especialmente y es que cada uno de los estudiantes tiene también un blog como carpeto o carpeta o sea su carpeta para la materia para informar por aquel entonces y continúa siendo es un blog personal ahora voy a mostrarles como que dos al azar para que ustedes vean que no tiene total libertad para darle la estética el diseño la organización que deseen y ellos han dado de todo que hacen y han hecho en ese blog personal y que es lo maravilloso si a mi criterio y por eso cada vez que tengo oportunidad lo promuevo promuevo realmente que piensen en implementar un recurso como este con sus estudiantes vieron que es muy común que cuando termina el año o cuando pasan algunos años les preguntamos a nuestros estudiantes que aprendieron y ellos no aprendimos nada la verdad que este año no aprendimos nada lo cual demuestra que esto todo lo contrario porque sus blogs reflejan todo absolutamente lo que van aprendiendo porque ellos tienen que mostrar su su desempeño sus aprendizajes lo que han lo que ha progresado queda todo registrado y validado en sus blogs además como esta carpeta la crean en primer año cuando llegan a aquí o año miran hacia atrás y tienen absolutamente todo lo que fueron aprendiendo durante los cinco años de cursa de nivel medio verdaderas joyas que muestran lo más importante cómo fueron avanzando desde sus primeras producciones que han logrado antes de cerrar el ciclo así que realmente los invito a si tienen la oportunidad apostar por esto de carpeta personal portafolio hombre que ustedes deseen darle el 2020 y la verdad que para nosotros fue mucho más fácil porque sin saberlo nos veníamos preparando de un montón de años antes estábamos listos para pasar totalmente a la virtualidad digamos absolutamente todos los recursos disponibles salvo el video la videoconferencia yo particularmente hasta ese momento jamás había hecho un video me había grabado había hecho una videoconferencia y antes de que explotar a esto del zoom todavía no teníamos las herramientas de google en ese momento instaladas no no tenía no no por lo menos a nosotros no había llegado lo de jesuit solamente teníamos nuestras plataformas virtuales y empezaba a aparecer zoom y en esos momentos había zoom tenía un montón de dificultades pero además nos faltaba el registro de que teníamos hasta ahora dentro del del campus virtual o sea ahí queda registrado todo cuándo entra alumno cuándo sube cuándo se corrige cuándo se devuelve absolutamente una de las bondades que tiene en este caso moodle que es la plataforma que nosotros usamos es ese registro de toda la de hacia dentro del campus virtual entonces lo que hicimos en una primera instancia fue crear un o sea desarrollar una nueva plataforma e incorporar no sé si ustedes llegan a ver unos íconos que se encuentran más abajo que lo que hicimos fue instalar un plugin adentro de la plataforma en ese momento para que eh como un elemento más se pudiera generar el encuentro virtual dentro del mismo campus es decir como un elemento más dentro de las que las que se dispone naturalmente estaba una de entrar a una sala de videoconferencia a la que se accedería y quedaba hasta que teníamos la posibilidad de grabar algunos elementos que se desarrollaban dentro del elemento muy amigable muy fácil de utilizar para docentes para estudiantes con distintas herramientas con eh una eh ahí no me sale como una pantalla donde poder escribir con algunas algunos cuestionarios obviamente básicos no comparable a las herramientas que que tenemos con mito que tenemos consumo hoy en día pero para ese momento que recién estábamos entrando no en la virtualidad total realmente fue de muchísima ayuda la cosa más muy interesante que logramos aplicar tiene que ver con las mesas de examen nosotros creamos los espacios de mesas de examen de aquellos alumnos que tuvieron que rendir equivalentes que tuvieron que rendir aquellas asignas que no habían aprobado durante el ciclo 20 en el 21 seguimos creciendo mejorando se instalaron nuevas formas con nuevos nuevas versiones más actualizadas se dividió para una para mejorar el el tráfico eh una eh plataforma para primer segundo año y una plataforma para tercero cuarto y quinto año y por este año lo que estamos haciendo es incursionar en eh en el desarrollo de eh iconografía dentro de las aulas las aulas iconográficas entonces tenemos al materia que las estamos eh les estamos dando a los entornos con iconografía eh así como yo debo en mi institución educativa también he acompañado las instituciones y quiero destacar fundamentalmente eh una institución de la ciudad de Buenos Aires eh nuestra señora y perpetuo socorro que es una escuela religiosa que empezó a trabajar conmigo con los campus virtuales en 2016 por aquel entonces también lo hice con algunas instituciones vinculadas a la universidad tecnológica pero eso queda para para otro otro encuentro sí contar esa experiencia en otra oportunidad y lo que quiero destacar de esta institución educativa es que cuando se acercó para que nosotros instaláramos todo el sistema capacitáramos a los docentes lo hicimos en modalidad híbrida por supuesto con encuentros presenciales y también con todo un curso de capacitación virtual para aprender para aprender había que hacer ¿sí? aprender haciendo como dice Luis entre las eh características principales de esta modalidad fundamental y ellos me plantearon que querían implementarlo en todos sus niveles todos sus niveles es también educación inicial o sea que ellos implementaron plataforma virtual inicial primario secundario y terciario y una vez más en el año 2019 perdón en el año 2020 en el 2019 se mejoraron las plataformas y en el 2020 también ellos estaban preparados tránsito a lo que es la virtualidad no fue tan difícil y nosotros seguimos trabajando en esta modalidad y vamos a continuar haciéndolo porque creímos en ella antes de que se comprendiera la riqueza de trabajar de esta manera y por supuesto vamos a continuar haciéndolo y también es muy importante transmitir a nuestros docentes que todo eso que aprendieron todos esos avances increíbles en el uso de la tecnología tiene que se puede perder hay que continuar aprovechando aprovechando y hay que continuar trabajando en esta modalidad híbrida tan maravillosa no haciendo lo mismo dando otro tipo de herramientas recursos complementando tomando lo mejor de la potencialidad y combinarlo con lo mejor de la virtualidad llámese todo tipo de herramientas si yo trabajo con robótica y trabajo en híbrido y también trabajo solamente en la virtualidad en la escuela virtual de robótica para enseñarles a aquellos docentes que no tienen de acercarse a estudiar a un centro o comprar de adquirir los los componentes electrónicos pero que es tan importante que cuando algún día se produzca ese encuentro mágico con los con los componentes robóticos el docente sepa qué hacer por eso es tan valioso aprovechar todas estas posibilidades que nos da la red si esto maravilloso de poder aprender no sólo con nuestros estudiantes de nuestras instituciones educativas sino con docentes y estudiantes de cualquier lugar del mundo nosotros seguimos caminando recorriendo el camino no seguimos aprendiendo para educar mejor si bien nosotros transitamos este recorrido desde el 2007 hasta el 2022 tanto por aprender y tanto por mejorar que bueno hacia ahí vamos hacia hecho que todavía nos falta aprender nos falta aplicar para ellos nuestros estudiantes que son los verdaderos destinos de todo lo que hacemos cada día gracias gracias profesora cristina interesante la la propuesta el trabajo que han desarrollado en la institución en la cual usted se encuentra y bueno vamos a retomar algunos puntos más adelante le voy a dar la palabra ahora a la profesora catalina muchas gracias buenas tardes para todos un honor poder estar acá en esta mesa y con el profesor luis y la profesora cristina y voy a compartir mi presentación bueno vengo a contarles a ustedes la historia de lo que ha sido para nosotros la creación de este programa de inglés híbrido invertido en el que resaltamos pues tres aspectos autonomía flexibilidad y personalización quiero contarles pues en primer lugar que donde está ubicada nuestra universidad está ubicada específicamente en Chía y lo que ven a mano derecha pues es el centro de lenguas e investigación desde donde estamos haciendo todos estos desarrollos específicamente pues desde donde nació este programa del que vengo a contarles el día de hoy entonces quisiera compartir con ustedes un vídeo inicialmente para contextualizar un poco este programa de que se trata este programa como nació entonces un segundo ya les comparto a ver si me permite me van a contar ustedes si logran tener el sonido se oye pero muy bajito si me va a contarles su opinión se ha ganado sí Gracias. 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 Yo y Chiqui, ami, yo creo que en esa época decide empezar a lanzarse, a crear este programa y, en su progreso, pues, van, se van consolidando todo tipo de decisiones, específicamente, pues, curriculares. En el video veíamos esos porcentajes del por qué estamos hablando de aprendizaje híbrido, de este Blended Learning, y cómo eso se convierte en un porcentaje y en un número de cuánto, en realidad, es lo que se requiere de este componente virtual y cuánto de este componente presencial, tomando, pues, unas decisiones y parte oración digamos, pedagógicas a partir de las necesidades, como les cuento, que estábamos buscando para ese programa. Entonces, pues se define este 75%. Más adelante esto llegó a migrar a un 78%, que es como se ha mantenido últimamente. Un 78% de trabajo en plataforma virtual y un 22% de presencialidad. Esta presencialidad que se ha venido llamando ya en las últimas épocas de diferente manera. Esa sesión, que era una sesión, pues, completamente presencial, pues, migró a ser una sesión sincrónica durante la pandemia. Y en este momento estamos hablando de que ese 22% de componente presencial ya lo estamos llamando, pues, a una modalidad HyFlex, que es un poco esta mezcla de lo que es la modalidad híbrida con un componente flexible, cómo se está tomando la clase sincrónica, unos, pues, conectados a través de vía remota y otros, pues, efectivamente, presencialmente en el salón de clase. Entonces, así ha migrado un poquito con el tiempo lo que ha sido el programa. Evidentemente, pues, esta creación del programa, pues, también conllevó a decidir una estructura de una secuencia didáctica clara para el desarrollo, pues, de todos los objetivos de aprendizaje que se tenían en plataforma. En este momento ustedes, pues, ven en pantalla lo que es, pues, la secuencia de aprendizaje invertido. Efectivamente, con el tiempo, después de haber decidido esos componentes, cuál es ese componente de virtualidad y cuál es ese componente de presencialidad, eso llegó ya a migrar a generar ese enfoque de aula invertida y poder hacer que los contenidos en la plataforma, pues, fueran abordados previo a lo que era la sesión de clase. De tal manera que esa secuencia didáctica la pudimos enfocar según las habilidades de aprendizaje de lengua de una forma distribuida. Enfocándonos en este componente virtual, sobre todo en las habilidades de comprensión, de lectura, de escucha, todo el componente de competencia gramatical y algo de proceso en cuanto a las habilidades productivas. Y, evidentemente, pues, tomando parte de las ventajas de lo que nos permite la tecnología en este ambiente virtual de aprendizaje, que es, pues, poder sacar jugo de algunas actividades en donde pudiera haber interacción entre los estudiantes también en este ambiente virtual fuera del ambiente presencial de aprendizaje. Entonces, pues, llega en este momento el aula invertida, ese enfoque de aula invertida, donde también, pues, se toman decisiones con respecto a todo el diseño instruccional en plataforma. Y, pues, lo que se busca en realidad, pues, es poder optimizar en el aula esos procesos que apunten más a lo práctico, que apuntarán más a todo el tema de producción y de comunicación, de interacción también en el aula. Recordemos, pues, que estamos hablando de aprendizaje de lengua y, pues, también buscamos en este componente presencial que existiera, pues, el refuerzo sobre todas las estrategias de aprendizaje, de tal manera, pues, que todo el input pudiera ser abordado a través del componente virtual en la plataforma. Entonces, ¿por qué pensamos que, digamos, que queremos caracterizar, y ha sido como nuestra misión de poder caracterizar nuestro programa en estos tres aspectos de flexibilidad, personalización y autonomía? A partir de estos tres componentes y con el tiempo, pues, nosotros hemos evidenciado, digamos, algunos aciertos de lo que ha sido nuestro modelo híbrido invertido. Y siempre hemos propendido por generar investigación detrás de cada uno de los avances que se ha venido realizando en el modelo, ya sea porque nace un componente nuevo dentro de la secuencia didáctica en plataforma y demás, para poder así, pues, poder tomar decisiones también informadas. ¿Informadas a partir de qué? A partir de las percepciones de la experiencia de usuario como tal, la experiencia de nuestros estudiantes en la plataforma, la experiencia de los profesores que están ejecutando. Y aquí, pues, que voy a aclarar también algo muy importante, y es como quién está detrás de esto, ¿no? ¿Quién está detrás de todo este diseño instruccional? Y, evidentemente, nos enfocamos porque los profesores que fueran estos profes que ejecutan como tal el modelo, sean los mismos profesores que también se cambien el sombrero de alguna manera en unos momentos y sean los mismos profesores que aporten al diseño a través de trabajo colaborativo, al diseño, cómo va el modelo, qué efectividad está teniendo. Entonces, de alguna manera, pues, hubo mucho trabajo colaborativo y siempre, digamos, que ha sido algo que ha caracterizado esta construcción, dándole los diferentes sombreros a los docentes, teniendo ellos la oportunidad de poder contribuir y ser los propios diseñadores instruccionales de lo que es lo que sus estudiantes están viendo en plataforma, ya que ellos mismos están viviendo la experiencia desde el rol docente y viendo la respuesta de los estudiantes como tal a lo que han sido, pues, los desarrollos que se han realizado como tal en plataforma. Entonces, para comentar algunos aciertos de lo que hemos visto y de lo que hemos percibido y hemos encontrado en lo que ha sido nuestro programa, pues, evidentemente, este ambiente virtual de aprendizaje, tomando las ventajas de la tecnología y generando un poquito la reflexión que sé que se ha dado alrededor del evento y que ha sido un poco como, bueno, cómo se realiza esta transición. O sea, realmente sí es como transferir esto de la presencialidad, simplemente ponerlo en una plataforma y ya, y poder verificar desde nuestro modelo que realmente le estamos tomando ventaja a lo que puede suceder en este tipo de aprendizaje híbrido, ya que los estudiantes están abordando unas actividades a su propio ritmo de aprendizaje y eso, pues, ha generado, digamos, que unos efectos muy positivos en lo que ha sido el aprendizaje en este caso de lengua de los estudiantes. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si estamos en un salón de clases de lengua y necesitamos hacer un ejercicio para desarrollar la comprensión oral, entonces resulta que el profe, pues, no se puede quedar poniendo esta grabación y este audio 10 veces porque hay un estudiante quizás que necesita mucho más, pero hay otro que la agarró de primera. Entonces, ¿qué permite esta plataforma? ¿Qué permite este ambiente virtual de aprendizaje? Que el estudiante pueda escucharlo las veces que necesite. Y pueda generar la interacción con la plataforma y la plataforma le pueda contar cuáles fueron sus aciertos y sus desaciertos y le pueda también ampliar un feedback, le pueda decir por qué este fue un desacierto en su ejercicio de comprensión. Entonces, un poco es este poder sacar la ventaja de lo que es este ambiente virtual de aprendizaje para algo que en el salón de clase no puede suceder, digamos, no puede proveer los mismos resultados. Entonces, por un lado, pues, esto, este ambiente virtual permite a los estudiantes que puedan aprender y llevar su proceso de aprendizaje a su propio ritmo y también según su tipo de aprendizaje individual. Vimos como ventajas en términos de los recursos también, la multimodalidad enfocada al aprendizaje, a la práctica. También esto nos está permitiendo que la plataforma y lo que es el ambiente virtual de aprendizaje esté ayudando a responder a los diferentes tipos de aprendizaje de los estudiantes a sus tendencias primordiales de cómo aprenden, ¿verdad? Desde si yo soy un aprendiz un poco más visual, de si soy un aprendiz quizás un poco más auditivo o ambas. Entonces, esta multimodalidad también nos está permitiendo poder llegar a la personalización del aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Hablando un poco del tema de la autonomía, que también ha sido algo por lo que nos hemos esforzado en incluir en la plataforma y en la secuencia didáctica, han sido los recursos de reflexión y de autoevaluación por el aprendizaje. Hemos tratado de incluir estos recursos para que el estudiante pueda, pues, asumir su responsabilidad como aprendiz y también ver que se puede empoderar y puede, como tal, desligar un poco la dependencia de lo que es tener el profesor ahí, que a veces es la dificultad del estudiante, ¿verdad? De no, es que no, yo no lo puedo hacer solo, resulta que fui a hacer las actividades y yo necesitaba que me respondieras una pregunta, entonces no pude continuar. No, la plataforma le está dando unos recursos donde le está permitiendo que haga unos pares en su proceso y pueda verificar, hacer una verificación de su aprendizaje y a partir de eso él mismo pueda tomar decisiones y necesita abordar nuevamente ciertos recursos para hacer aclaraciones y demás o si quizás necesita ir a buscar unos recursos extra o tomar decisiones respecto a cómo está viendo su proceso de aprendizaje, de tal manera que esto, pues, pueda fluir. Hemos visto lo valioso que ha sido este momento presencial o este momento que se ha convertido en este momento sincrónico, definitivamente, y creo que también alrededor de las reflexiones del evento, pues, hemos visto que tiene mucha ganancia, ¿no? Y que como seres humanos realmente esta parte de la socialización, pues, sí nos complementa casi que en todas las edades. Entonces, este momento presencial, pues, ha tenido, digamos, que un valor muy grande, sobre todo el hecho para nosotros de poder generar una clase, pues, que esté centrada completamente en las necesidades del estudiante. Estas son unas ventajas que no las está permitiendo el aula invertida, ¿por qué? El estudiante está abordando estas actividades antes de llegar a su clase y esas actividades, pues, le están dando luces a el docente de antes llegar a clase, cómo adaptar esa planeación según los resultados que vio en plataforma de sus estudiantes. Entonces, de alguna manera estamos llegando a una clase que está siendo personalizada, está siendo un poco asertiva en términos de que está cubriendo esa necesidad que el estudiante ya en lo que ha trabajado en plataforma le está mostrando al profe que requiere, Una necesidad específica. Entonces, en términos de eso, pues, la clase puede estar centrada en las necesidades del estudiante como tal. Como les contaba, el hecho de generar este enfoque de aula invertida, pues, también nos ha permitido centrarnos en necesidades de los estudiantes, como, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, esos estudiantes que el hecho de hablar en público les genera un tipo de ansiedad muy alta, ¿no? Sobre todo, y aún peor si es en segunda lengua, ¿no? Entonces, pues, esto nos ha permitido este momento de clase poderlo abordar. Si no tuviéramos el aula invertida, tendríamos una responsabilidad súper grande en ese componente presencial de dar todo el input, de dar el contenido, de estarlos exponiendo a ellos a muchos procesos que, en este momento, la ventaja de la tecnología es que nos lo permite hacer de forma anticipada a través de esta secuencia pedagógica que ellos van a encontrar en plataforma para nosotros poder optimizar esta parte de personalización durante la sesión presencial. Nos ha surtido muy buen efecto también, pues, los momentos de retroalimentación continua, contando con que esta retroalimentación no se da únicamente en el salón de clase, sino que también hay una presencia del docente en la plataforma virtual, en las actividades que se realizan. Y hay una coherencia total entre las actividades que se están realizando en el salón de clase con lo que ellos ya traen hecho de la plataforma, ¿verdad? No es como lo que hiciste allá y acá no tiene nada de conexión, no, sino una conexión total. Es decir, si el estudiante abordó una actividad de aprendizaje y tiene una evidencia de aprendizaje que hizo en plataforma, esa evidencia se trae a la clase y en la clase se discute sobre eso que el estudiante preparó. Entonces, de alguna manera, hay una coherencia, hay una conexión total entre lo que se está haciendo en plataforma y la clase y eso ha sido, pues, bastante significativo para que, pues, el estudiante pueda encontrar conexión y podamos nosotros, pues, también garantizar desde la calidad del aprendizaje que estamos obteniendo, pues, los resultados de aprendizaje que requerimos. Entonces, una de nuestras investigaciones precisamente se centró un poco en esa presencia del profesor y los resultados que arroja es que, en definitiva, el trabajo en plataforma, por ejemplo, en los foros interactivos, es un trabajo que es muy valorado por el estudiante cuando el profesor, en definitiva, está haciendo presencia allí. A veces no es no únicamente presencia desde el rol de profe, ¿sí? Desde el rol del profe estoy dando feedback y demás, sino desde el rol de la interacción, ¿no? Estoy interactuando con ustedes. Es verdad que estamos hablando hoy sobre mi lugar turístico favorito, sobre, entonces, el profe también, pues, genuinamente haciendo una interacción de vida como tal con los estudiantes. Entonces, esa presencia ya, la investigación, pues, nos ha permitido verificar que sí se necesita, que sí tiene unos efectos también específicos en lo que es el aprendizaje de los estudiantes y su motivación para realizar las actividades que se les proponen como tal en un ambiente virtual. ¿Algún otro acierto que hemos encontrado? Pues, en definitiva, el poder realizar este diseño instruccional con un aprendizaje que esté escalonado y que te mantenga una secuencia clara y sencilla para que el estudiante sepa semana a semana qué es lo que tiene que realizar y sepa semana a semana cómo desenvolverse de forma autónoma en la plataforma sin requerir esa presencia y esa dependencia del profe, ¿no? De qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo. Entonces, evidentemente, esto es un reto muy grande poder tener una secuencia didáctica en plataforma robusta, totalmente clara y que lleve al estudiante como tal a casi que sea de autoacceso, que lleve al estudiante totalmente en el proceso para que pueda realizar sus actividades por sí mismo. Es un reto grande, pero, pues, en definitiva se puede conseguir. Hemos estado trabajando en la problematización de los contenidos, también enfocados un poco al desarrollo de pensamiento. Esto es, digamos, de lo más nuevo que hemos estado realizando también para que haya presencia del desarrollo de estas habilidades de pensamiento tanto en plataforma como, pues, como en la clase presencial. Un poco yendo más allá de la mera comprensión de una segunda lengua, sino un poco yendo un poquito más allá al desarrollo completo de pensamiento y de pensamiento crítico, ojalá. Entonces, hemos estado también trabajando, digamos, que en eso, integrándolo a los procesos del modelo que ya tenemos. Y, pues, hay un punto también importante que ha sido y que creo que fue algo que en la pandemia se, pues, digamos que era algo que emergió de forma muy natural y que nos dimos cuenta los profes y que creo que fue el reto más grande y fue, pues, temas de autorregulación, ¿no? Cómo los estudiantes poder autorregularse para el tema de gestión de tiempo, para poder organizar y diferenciar sus tiempos de descanso con sus tiempos de estudio y con sus tiempos de ocio y demás. Entonces, creo que eso fue un reto muy grande y nosotros, pues, desde el inicio, digamos, de este programa, hemos generado unas sesiones introductorias, las sesiones de inducción al programa en donde, como les cuento, pues, hemos, nos hemos asegurado que, pues, que el estudiante tenga claro desde ese inicio cómo es la dinámica, cómo es el aula invertida, qué va a encontrar en plataforma, cuáles son sus fuentes de soporte, cuáles son los canales de comunicación y también un poco poderles ayudar desde ese inicio a que se conecten con lo que es la gestión del tiempo y poderles ayudar desde un inicio con eso, ¿no? Con, bueno, vamos a ver individualmente cuál es tu horario de clase, en qué momento de la semana ves tú que puedes distribuir este trabajo que más o menos dura tantas horas a la semana de trabajo independiente en plataforma, entonces, ¿cómo lo quieres distribuir? Les sugerimos cómo distribuirlo de tal manera que no sea realizar toda la noche anterior a la clase presencial, entonces, toda la noche anterior hasta las 3 de la mañana haciendo todos los ejercicios de plataforma porque tengo clase el otro día. No, ayudarles a gestionar su tiempo para que de todas maneras sostenga unos buenos efectos en su aprendizaje y, en definitiva, pues, poder generar esa asimilación de conocimientos y de habilidades también. Entonces, eso ya ha sido también clave, el poder desde la inducción, hacerlos a ellos conectar un poco con sus propósitos, ahora hablando un poco desde la autonomía y desde la motivación también, que pudieran encontrar y conectarse con sus propios propósitos de aprendizaje antes de iniciar en el programa. Como les cuento, pues, tenemos una población también que, de alguna manera, trae unas situaciones específicas. En mucho caso, es el estudiante que dice, odio el inglés, he tenido la peor experiencia, esto no es para mí, siempre me ha ido mal o traigo unas bases terribles. Bueno, entonces, un poquito sobrepasar eso y hacerles ver que se conectan desde un inicio como, bueno, antes de iniciar este curso, ¿con qué te conectas? ¿Cuál es ese propósito de aprendizaje? ¿Para qué crees que esto definitivamente te va a servir? Y un poco esas reflexiones tomadas desde al inicio y después tomadas al final del curso como tal y del semestre, pues, nos ha permitido también que los estudiantes se sientan apoyados y puedan como superar un poco esas barreras emocionales que en muchas ocasiones los limitan y los han limitado respecto a ese aprendizaje. Y, pues, lo que nos ha permitido este programa a partir de la personalización es también poder estar cercanos a estas situaciones que hemos tenido, pues, con nuestros estudiantes. No sé qué tanto tiempo tengo, Zaira, no, no quiero, no quiero... Dos minutos aproximadamente. Te agradezco, te agradezco para hacer el cierre. No quiero interponerme con el tiempo programado para el profe Luis. Entonces, pues, hay varias investigaciones que hemos realizado nosotros alrededor de lo que ha sido nuestro programa. Y solo, pues, les voy a dejar como un poco este abrebocas. Y ha sido poder generar investigación a partir de los retos y, pues, las estrategias, ¿no? De lo que ha sido realizar este modelo y llevarlo a cabo. Y conocer desde la experiencia de usuario cómo les ha ido, ¿sí? Para nosotros la experiencia de nuestro usuario, que es nuestro estudiante, cómo les ha ido, digamos, con nuestro programa. Y a partir de eso, pues, hemos podido avanzar. Hemos también, pues, generado investigaciones y publicaciones alrededor de lo que ha sido el aprendizaje. Entonces, en algún momento verificamos, bueno, realmente este programa en términos de aprendizaje sí les está generando el aprendizaje y los resultados de aprendizaje que estamos buscando. Entonces, también, pues, hemos explorado por ese lado qué ha pasado. Y hemos verificado cada uno también a modo de investigación, cada uno de los componentes nuevos que vamos poniendo en esta secuencia didáctica si realmente son efectivos y estamos tomando unas decisiones informadas, apropiadas, como, por ejemplo, todos los componentes de autoevaluación en el aprendizaje. Bueno, el último, pues, que ha sido la indagación a partir de los foros de interacción, si realmente han sido efectivos y no. Les contaba anteriormente alrededor de esto. Entonces, digamos que esa ha sido como nuestra experiencia con este programa Híbrido Invertido y sentimos que a partir de la pandemia, pues, ha sido un tema que se ha fortalecido incluso en la universidad a través de, pues, servicios corporativos. Entonces, ya unas empresas y demás que están buscando un poco este modelo para capacitar a sus empleados y demás. Entonces, digamos que estamos trascendiendo también el programa ya fuera de lo que ha sido, pues, nuestro contexto interno de la universidad. Y, pues, también dando apoyo y asorando a diferentes instituciones, colegios, en cómo poder empezar a incursionar y a integrar lo que es la tecnología y este blended learning en lo que son las necesidades de cada una de las instituciones y poder, pues, tomar a partir de esto decisiones acertadas. Muchas gracias, Zaira. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes aquí. Muchas gracias, profesora. Y, bueno, le doy la palabra al profesor Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, qué compromiso. Primero, agradecer, por supuesto, la convocatoria. Es un lujo. Pero digo, qué compromiso después de estas dos exposiciones que me toca a mí. Vamos a intentar darle un cierre más o menos digno porque ha sido súper interesante y súper completo. Yo voy a intentar compartir pantalla. Puede fallar. Ya sabemos que podemos fallar, pero vamos a... Ustedes me dirán amablemente si se está viendo. Ya lo podemos ver. Perfecto. Bien, lo que quiero contarles es, por un lado, las nociones en torno a modalidad híbrida, su relación, algo que Cristina también amablemente refería, y después hablar de algunas experiencias que, como recién escuchábamos, hay varios elementos a considerar. Por lo pronto, como aspectos básicos, esto de no entenderlo como la suma de la presencialidad más un... No, más un digo como un genérico, ¿no es cierto? La obra extendida tampoco, la noción de la obra extendida es insuficiente, ni tampoco suponer esto de la total instancia asincrónica de una propuesta de educación a distancia con algún tipo de espacio de consulta. Pero esto es en realidad algo que todos los que estamos aquí lo tenemos en claro. Me resulta súper interesante pensarlo desde el punto de vista también pedagógico-didáctico. Es decir, hay elementos que, como verán aquí, una parte, un cuarto, ¿no?, de esta puerta que está a salida, porque obviamente el equipamiento y la conectividad no es algo que esté al alcance del docente, incluso en muchos casos ni siquiera de la institución. Pero sí la cuestión de los datos y el seguimiento, algo que recién escuchábamos con mucha atención en la propuesta híbrida de la alianza del inglés, la plataforma y los contenidos y las nuevas pedagogías y perfil docente. Y acá, esto es lo que acabamos de ver que amablemente Cristina traía. Entonces lo pensamos y decimos, ¿qué se trata de alguna manera la educación híbrida? ¿Cómo la podríamos tratar de definir, de conceptualizar, de presentar? Bueno, primero que nada, es una modalidad que está alejada de características férreas, digamos, y de fórmulas de aplicación, ¿sí? Sino más bien parece ser algo como que permite diseñar combinaciones. ¿No es cierto? Yo creo que en los dos casos que hemos tenido la suerte de escuchar, lo que vimos ahí son distintas formas de abordar un fenómeno pedagógico-didáctico entendiendo algunos elementos, tendiendo como un mapa, ¿sí? De contactos, de posibilidades, de relaciones, ¿sí? Pero dando cuenta de que la riqueza de la propuesta, de la definición en un punto, es justamente no estar cerrado a ningún modelo específico. ¿Sí? Entonces por eso acá digo la cuestión del aprovechamiento integral. Recién veíamos, decía, bueno, para el inglés conviene la posibilidad de tal vez escuchar varias veces un audio, o en el caso de Cristina, que al comienzo decía, bueno, una robótica no física. Bueno, ahí hay un aprovechamiento, hay una mirada estratégica, y por eso eso permite un aprovechamiento de distancias, de materiales, de contenidos, de contenidos, porque también en los dos casos presentados hay una mirada inter y transdisciplinaria. En ningún caso se habla de un ensalgo, ¿no? Cuando hablaban del inglés, hablaba también del turismo, del entretenimiento, de los gustos, de las preferencias, es decir, continuamente involucrándolo. Y no meramente como tal vez me tocó a mí en el secundario, es ese aprendizaje gramatical totalmente, digamos, ajeno a circunstancias particulares de uso real. ¿No es cierto? Y por el otro lado, me parece que para que ese abordaje sea pertinente, no solo se trata de que coexistan temporalidades y herramientas, sino la cuestión de la flexibilidad, la innovación temática, reafirmar la necesidad de la centralidad del estudiante en el proceso para afirmar sus competencias digitales. Digo, que esto también es un elemento a trabajar, ¿no? No dar por supuesto a las competencias o por acabadas las competencias, sino entenderlas que es un proceso y que seguramente trae mucho, pero también podemos en el proceso construir más, en el cual, por supuesto, también el docente esté allí haciendo, llevando y trayendo cuestiones en torno a su formación. Digo, porque cuando acá ponemos al estudiante en el centro, porque también advertimos que el docente debe dar lugar a conocimientos, a prácticas, habilidades que no posee, o que no posee la misma medida y que resulta un aporte significativo. Quienes hemos estado trabajando en alguna instancia, y ahora voy a hablar de algunas instancias, pero siempre que hablamos de aplicaciones, todo tipo de capacitación docente o del personal de alguna empresa. Siempre nosotros tenemos un menú de aplicaciones, de plataformas, pero rápidamente nos damos cuenta que hay otros que tienen otros que les resulta bien, que ayuda, que incluso nosotros aprendemos, y decimos, ah, mirá qué buena esta nueva aplicación que yo no la estaba usando, no la conocía, porque tenemos que entender también que la red pone un menú inabarcable, dinámico, de posibilidades que también nos pone como docentes en un espacio, no les digo de pasividad, pero no buscando, no solo no estar en el centro, sino también no pretender ofrecer un ser total, porque claramente siempre fue una ficción, pero hoy creo que queda más en evidencia, en términos ya no solo de Google y sus múltiples respuestas, sino también de las diferentes y todas válidas estrategias de resolución de un problema o de alguna actividad que queramos realizar. Por eso la cuestión de las competencias digitales, lo colaborativo y el aprendizaje autónomo, pero a mí le agrego, porque hasta ahora sería como una definición muy general, le agrego este párrafo que para mí es fundamental, que es fortalecer los vínculos a partir de una estrategia comunicacional, interés y multimedial. La cuestión fundamental de las modalidades no solo tiene que ver con un buen diseño, con contenidos interdisciplinarios, con herramientas multimediales, con una descentralización del docente, con una apertura hacia las y los otros, las otras, los otros, la otredad, la búsqueda de la comprensión, y también reconocer que hay saberes legítimos que no posee el docente y que no son los académicos, en un punto, pero son varios. O sea, todo ese proceso también necesita un componente de empatía, de presencia, de comunicación y de entender que el docente debe manejar diferentes registros y entender que en determinados ámbitos, tal vez sincrónicos, pueda salirse de la formalidad y en otros, tal vez, asincrónicos no. En algunos casos, estar tal vez más conduciendo, como podría ser un foro en Moodle, y en otros espacios, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, acompañar y ver. Acompañar y ver, acompañar para no generar sensación de abandono. No creer que el docente abre un espacio, lo inaugura, se retire y por sí solo funciona, sino que acompañar. Por supuesto, desde un lugar específico. Es un acompañamiento en proceso, sin ningún tipo de voluntad total y de su accionar ni de su subjetividad. Porque si no, ya no es acompañamiento, es convencimiento. Y ahí ya nos centramos en otro problema. Pero digo, lo comunicacional en ese sentido, en poner el cuerpo, en aceptar hacer un meme, ¿no? O hacer de sí mismo una caricatura, o aceptar que le hagan una caricatura, un icono. Es decir, desarrollar habilidades emocionales atravesadas por lo comunicacional para que le permita estar, de una manera activa o pasiva, según las circunstancias, en cada uno de los espacios que abre, en cada uno de los espacios que se crean para poder desarrollar una propuesta que se considera actualizada y pertinente. Y acá traigo dos ejemplos. Uno es del Ministerio de Educación de la provincia del Neuquén, en el sur de la Argentina, en donde durante 2009, 2020 y 2021 tuvimos la posibilidad de capacitar, dentro de un programa que se llamaba La Escuela en Línea, a docentes de escuelas medias y secundarias, técnicas y secundarias, de la provincia. Y lo que nos pasó en el medio fue que en 2019 pudimos ir y hacer una parte presencial y otra parte asincrónica en plataforma con un resultado de regular, digamos. Con una caída de matrícula, con poca resolución, muy poco intercambio, una lógica muy individualista de la resolución de la capacitación. Cada quien entraba, cumplía las actividades que adeudaba, ¿no es cierto? Y se retiraba sin más. A partir de 2020, como ustedes imaginarán, no pudimos viajar. Y entonces le tuvimos que sumar una dimensión también importante dentro de la propuesta dívida, porque lo híbrido puede suponer que lo a distancia más lo sincrónico sea, en tanto tenga una presencia fuerte del docente, en términos de generar valor en distancia sincrónica, sea presencial o sea a distancia. Lo sincrónico se supone que tiene un valor tal que amerita ese encuentro, ¿no? No es como la presencialidad en donde nosotros entendemos que es una condición de posibilidad del desarrollo de la propuesta, la presencialidad, y entonces en algún punto no intentamos hacerla muy valiosa, porque en última instancia va a tener que ser así. Me parece que lo híbrido nos exige pensar que cuando nos encontramos, valga la pena. O sea, algo suceda allí que de otra forma no había sucedido. Y entonces eso vuelve, fundamenta, solventa el encuentro. Decía, en 2020 lo que hicimos fue sumarle encuentros de acompañamiento y de socialización. O sea, no eran clases. Que era, nos juntamos en el Zoom y nos escuchábamos. Desde problemas técnicos, problemas de comprensión, o problemas personales atravesando la pandemia. Eso que parecía un desvío, que parecía algo nada académico, en un punto no lo era. Ahora, eso reforzó, hizo un atraco social, grupal, que permitió que la matrícula no tuviera tanto desgranamiento y que la satisfacción de los docentes fuera mayor. No solo en términos de el aprendizaje construido colectivamente, sino por la experiencia en sí misma. Entonces, eso también nos fue iluminando en términos de que a veces cuando se piensa la propuesta híbrida, se menosprecian los aspectos, como podría decir, sociales o de acompañamiento no académico. Yo recuerdo que allá, por los primeros 2000, 2006, 2007, en muchas universidades ponían un foro que era como café. No que de alguna manera buscaba justamente esto. Establecer un diálogo que no fuera necesario. Duda, consulta, contenido, actividad, fecha, plazo, sino que pase un poco lo que normalmente pasa en los pasillos de las instituciones educativas que nos ha tocado transitar. En donde la gente habla de otra cosa, donde nosotros también hablamos de otra cosa. Y este otro ejemplo es de este año. Es curso PAMI, es para la gente que se ha jubilado en la Argentina. Y me tocó realizar cursos a distancia, sincrónicos, con el acompañamiento de un grupo de WhatsApp. A priori parece menesterosa la propuesta para ser híbrida, porque, bueno, al fin y al cabo eran dos encuentros semanales de una hora por Zoom, se grababa ese video y se compartía, y hacíamos un grupo de WhatsApp. Repito, yo tenía la sensación de que era poco. Y en realidad, en la medida en que la participación de las y los cruzantes en el grupo de WhatsApp fue creciendo, y mi voz fue retrocediendo, se generó un espacio tal que el verdadero curso se daba de manera asincrónica en el grupo de WhatsApp. Y los encuentros sincrónicos eran casi como un espacio de aula invertida, donde venían a presentar dudas, donde era un curso de herramientas digitales para aprender a usar un Canva o un Genial, y un Google Drive, etc. Y eso también mostró, o por lo menos a mí me reafirmó, la noción en torno a un buen aprovechamiento de pocos espacios vale más que la apertura de múltiples pantallas y de múltiples instancias que después tengan una consistencia. Porque así como nosotros cuando cursamos una capacitación vemos que un espacio parece estar en vano, lo sentimos, nos duele, y no nos lo apropiamos, también le pasa, por supuesto, al resto. Entonces, por un lado uno podría decir, bueno, esto de las estrategias tienen que estar ligadas a múltiples espacios. En realidad uno debería decir, a los espacios que considera necesario y que la propia dinámica va mostrando cuáles son. Y por el otro lado, en un punto retirarse a tiempo. Algo que no es fácil, pero que cuando uno lo logra realizar, en gente que tiene, digo, PAMI en Argentina, es gente de arriba de 70 años. Pero se fueron apropiando de programas, de hecho, yo aprendí a usar un programa, voy a decirlo, no creo que pase nada, se llama InShot, para editar videos, usa otro, y me lo propuso un señor jubilado de 72 años. Me dijo, mirá, yo estoy usando este, y lo aprendimos, compartiendo pantalla con una aplicación al celular que muy amablemente Cristina me enseñó a usar, hablando de esto del aprendizaje horizontal. Y al grupo le cayó muy bien, también mi posicionamiento de no lo conozco, va a ser Jorge el que presente la interfase y el que cuente cómo funciona. Entonces, ahí volvemos al inicio de nuestra presentación, que tiene que ver, fundamentalmente, y para ir cerrando, así nos queda un tiempo de intercambio, con que podemos pensar las herramientas, podemos pensar las estrategias, los contenidos y particularidades en torno a la modalidad híbrida, a los espacios civiles, pero también debe venir acompañado por una reformulación en torno al rol docente, para generar experiencias más significativas y también para que ese aprovechamiento sea protagonizado por quienes nos interesan, que son las y los estudiantes, y no tanto la satisfacción del docente por algún objetivo que haya podido cumplir. Les agradezco muchísimo la atención, voy a dejar de compartir, entiendo que nos vemos, ahí nos vemos, y la propuesta es ahora, porque entiendo que tenemos hasta las 16.30, México, 18.30, Argentina, no sé, Catalina, qué hora es en Colombia, creo que Colombia... 4.15. 4.15, exacto, y como México, pero digo, así tenemos un rato de diálogo y de intercambio, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias, pues, creo que los trabajos que nos han presentado el día de hoy, pues, evidencian, precisamente cómo se le ha hecho para tratar de implementar estas modalidades híbridas, que retoman ese valor. Se han caracterizado o han mencionado algunos aspectos que tienen que ver incluso con factores de cierta manera subjetivos, o que no les hemos dado un gran peso cuando se habla de implementar algunas estrategias, por ejemplo, la empatía, por acá por el chat mencionan la flexibilidad también, por parte de los docentes, de las instituciones, por abordar ese tipo de modalidad y tratar o llevar a la población, llevar a todo el actor educativo, pues, a estar dentro, inmersos en este tipo de modalidad, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante. A mí me gustaría saber respecto a precisamente estas experiencias que ustedes han tenido, ¿de qué manera se ha tomado o han tomado decisiones para decir este tipo de competencia digital, de competencia, perdón, de competencia o habilidad es pertinente desarrollarla ya sea a través de la mediación tecnológica o a través de la presencialidad o a través de ambas? O sea, ¿cuáles son los aspectos, elementos que les han llevado a tomar ese tipo de decisiones? Voy a comenzar con la profesora Cristina y nos vamos en el orden en que presentar. a mí me gustaría destacar fundamentalmente lo que hace la colaboración que hablaba Catalina y lo reafirmaba especialmente y eso tenemos que promoverlo de todas maneras sin pensar una modalidad u otra. Yo particularmente soy, nosotros decimos una palabra que es asociada al fútbol que es fanático, ¿no? Cuando algo nos va sobremanera y desde hace muchos años, desde el año 2000, dan cuenta de que estoy viejita, pero bueno, es así, trabajo en proyectos telecolaborativos, eso quiere decir que usan las telecomunicaciones y realmente participar con instituciones de diferentes lugares del mundo y estudiantes y es tan importante desarrollar primero internamente, o sea, internamente me refiero adentro de la estructura áulica, la colaboración con los padres, también nosotros con nuestros pares, por supuesto, y cuando realizamos algún tipo de actividades para promover la colaboración, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, cosas que son o competencias que son tan imprescindibles, tan imprescindibles para lo que hace el estudio, lo que hace a futuro algo laboral o que tenemos que nosotros promover permanentemente desde nuestro lugar, con ejemplo, eso es fundamental, ¿no? entonces, si nosotros mostramos que trabajamos de esa manera, que aprendemos de esa manera, que creamos proyectos a donde promovemos estos valores, porque para mí son algo más que una habilidad, una competencia, un valor, eso después trasciende, ¿no? Eso después pasa a las paredes del aula, pasa a las instituciones educativas y permite aprender con otros, no importa a dónde estén físicamente, ¿no? En general. No sé, Catalina, si vos que estuviste hablando de lo que tiene que ver con la colaboración, ¿querés ampliar un poco esto? Claro, efectivamente el tema de colaboración, esto que mencionabas, profe Cristina, me hace pensar que para mí esas habilidades y eso que no podemos reemplazar con la tecnología es esa interacción humana-humana. Cada vez la tecnología está avanzando más y por ejemplo eso, el aprender a colaborar es algo que únicamente en la interacción humana-humana lo podemos realizar. Evidentemente la tecnología está avanzando grandemente. Para mí en términos de lengua, por ejemplo, antes no existía esto que estamos enfocando nosotros todo el desarrollo de competencias de producción oral en la clase porque en definitiva no había tanto en ese momento la inteligencia artificial ya está permitiendo que los software estén dando completamente un feedback diciendo si lo que tú pronunciaste lo pronunciaste bien o no. Entonces desde ahí ya no hay la necesidad de que haya un profe como tal interactuando contigo. Yo pienso que la tecnología va avanzando en muchos aspectos pero lo que no puede reemplazar y reitero lo que has mencionado profe Cristina es los valores, es el ser humano, es esos valores que mencionaban también en Telegram en el grupo que es pues cómo empatizar, cómo saber cuál es el lugar de interacción, cómo aprender a comunicarnos, eso únicamente en definitiva puede suceder y se fortalece interactuando, interactuando entre seres humanos por más de que estemos estando mediados por la tecnología, es algo que la tecnología no va a reemplazar, es algo que es inherente a nosotros y pienso que eso sería como esas habilidades que nos caracterizan y que por más de que estén mediadas por la tecnología necesitamos nosotros de ese otro allá de estos espacios que ustedes precisamente están generando para que haya construcción de conocimiento, para que haya colaboración, para que haya aprendizaje intercultural, para que haya sobrepasemos estas barreras de construcción y es algo que la tecnología en definitiva no va a reemplazar. Sí, igualmente considero que la tecnología ya desde hace un tiempito está dando unos pasos muy importantes promoviendo que la usemos para trabajar colaborativamente. Entonces, tener ese tipo de recursos que nos permiten desarrollar documentos compartidos, presentaciones, trabajar en entornos que promueven la colaboración, eso también ayuda, o sea, creo que ha entendido quienes trabajan, quienes desarrollan herramientas y recursos, la utilidad de este trabajo en colaboración y apuntan precisamente a tratar de desarrollar nuevas herramientas para que se dé esa enseñanza y aprendizaje potenciando estas formas de trabajar. gracias. Adelante, profesor Luis. No, adhiero a lo que han propuesto Catalina y Cristina y solo agregaría que creo que la clave para elegir herramientas, momentos o modalidad sincrónica o asincrónica tiene que ver con encontrar argumentos fuertes para sostener la decisión, es decir, bueno, voy a hacer esta tarea en la presencialidad, realmente es necesaria hacerla en la... No podría hacerse de otra manera y obtener los mismos resultados porque si la respuesta es sí, a ver, ¿por qué digo que es un problema? Es un problema porque en realidad la atención y el esfuerzo que supone la presencialidad o lo sincrónico es mucha. Entonces, si uno malgasta eso y dice, no importa, vamos a presentarnos, supongamos. Si, mira, usa otro espacio para que se presente, no digo que no se presente, pero la presencialidad, digo, usar la presencialidad para que cada quien cuente de dónde viene y por qué está acá y no. Ahí me parece que es eso, que lo primero a considerar es que lo que tenga que ver con el, entre comillas, en vivo es lo que más hay que dosificar, lo que más hay que cuidar y aquello, incluso para darle valor a la propuesta. A mí me parece que si yo convoco a la gente a la presencialidad o a lo asincrónico y yo ahí encuentro, la gente encuentra que ahí vale la pena porque lo que pasa, lo que se trabaja o lo que se genera cobra sentido y explica un poco lo que decía Catalina, explica lo que pasó antes, lo que yo hice en mi casa, por ponerlo en estos términos. Cuando yo me acerco a la universidad, me siento y lo que estoy viviendo explica lo anterior y me facilita lo que viene, cobra sentido. Ahora, si la presencialidad o lo asincrónico es como los primeros tiempos de la pandemia, doy la clase de tres horas, yo dejé un seminario de posgrado porque era seminario de posgrado, presencial, tres horas. Bueno, vamos a la virtualidad, va, bueno, voy a hablar tres horas. Y hablo tres horas, pero el reloje, o sea, no cortó. ¿Cuánto aguantaba? A la segunda dije, me quedo sin el seminario, que va a ser la vida, me la dará otra chance. A eso voy con que si nosotros entendemos que ese es un bien no renovable y muy preciado, creo que el resto de la estructuración se hace como más sencilla. Ahora, si no distinguimos atenciones y cuidados y momentos y lo distribuimos casi azarosamente, porque además, y eso lo sabemos todos, el estudiante, el estudiante se da cuenta cuando es inconsistente una propiedad. Se da cuenta. Vos le estás diciendo lo mismo que le subiste a una plataforma en un video, te va a mirar y te va a decir, pero eso yo ya lo vi cuatro veces en casa. ¿Para qué me llamás? Creo que, por eso digo, me parece que ese punto es un inicio conveniente. Sí, creo que eso es algo importante que debe quedar presente para nuestras prácticas futuras. Es decir, qué decisiones tomamos y basados en qué para poder implementar determinadas estrategias, para poder introducir a nuestra misma práctica determinadas herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que en este contexto, si bien es cierto que ustedes ya traen como una modalidad trabajada de años que precisamente a ustedes, pues, en este contexto actual no les implicó un esfuerzo, un esfuerzo a gran escala, un esfuerzo por parte de todos, creo que aún los que estamos iniciándonos en este tipo de implementaciones donde podamos incluir ambas modalidades, virtual, presencialidad, presencialidad, eso creo que vale la pena que seamos conscientes de qué decisiones vamos tomando precisamente, ¿no? De trabajar con la desensibilización por parte de los actores educativos también, ¿no? Respecto a qué implica introducir una tecnología en nuestra práctica y qué implica también por parte de los docentes, de los estudiantes, pues, los roles, ¿no? Que se transformen en este sentido y a partir de ello pues comenzar a trabajar a partir de todo lo que hemos vivido, a partir de todas estas experiencias que nos han reportado, pues, comenzar a transformar también el acto educativo. Creo que la profesora Catalina quería comentar algo. Ya, no me desbloqueaba el micrófono. Sí, únicamente para añadir, para nosotros fue muy importante el poder ver esta teoría de integración de la tecnología y ver estos niveles y estos elementos que nos propone Rubén Pentedura. Siempre olvido el apellido, estaba buscando el apellido. Y digamos que este modelo que él lo menciona, S-A-M-R, nos da algunas visiones, algunos elementos para saber qué decisiones puedo tomar para ver si esta actividad, si este recurso realmente me está sirviendo como transformación o simplemente estoy haciendo una transferencia. Entonces, es un poco de pronto una invitación a los que no lo conocen, a que lo puedan abordar y pueda ser un elemento para el de toma de decisiones clave. Muchas gracias, profesora. Como cierre en dos minutos, profesora Cristina y profesor Luis, ¿qué nos podrían concluir? Es difícil aconsejar. Por ahí, por la edad, estamos como para dar consejos, ¿no, Luis? ¿Qué pensás? Catalina no, ¿eh? Catalina es muy buena. Catalina no. A Catalina, entramos en la etapa que sí. Nosotros ya como que... Ya pronto, ya pronto. No hacer siempre lo mismo, aprender permanentemente, aplicar lo que se aprende, porque a veces los docentes tenemos la costumbre de aprender y aprender y hacer cursos y perfeccionarnos y eso es un enriquecimiento que termina siendo pura y exclusivamente personal. Yo digo que es un sumo de la educación. Eso lo tenemos que transformar en un producto de la educación. Aprender y enseñar. Y esto que estoy diciendo de aprender y enseñar quiere decir que cuando nos proponemos aprender deberíamos hacernos la pregunta de la utilidad real desde el punto de vista adecuativo de eso que vamos a aprender. Entonces, quiero aprender esto pensando pedagógicamente. ¿Lo voy a poder aplicar? ¿Cómo lo voy a poder aplicar? Si yo, si nosotros nos hacemos esa pregunta de esto que quiero aprender, ¿lo podría llegar a aplicar a cuando nosotros estemos aprendiendo estaremos pensando en esa futura práctica? Y la incorporación se hace de una manera diferente. Por ejemplo, quiero aprender, ahora yo estoy aprendiendo a usar mejor Canva, que yo solamente la usaba, entraba, pero estoy tratando de aprenderla mejor. ¿Para qué? Para mejorar lo que produzco pensando en la calidad de mis producciones que voy a compartir con mis estudiantes, mis colegas. Es decir, es como que uno, si se propone el aprendizaje vinculante a la futura enseñanza, se aprende por dos caminos. o sea, hacia dos caminos que terminan juntos, el propio aprendizaje y el aprendizaje como un servicio porque después lo voy a transmitir. Ese es mi, lo que les dejo, ¿no? Y que no dejen nunca de aprender, por supuesto. Muchas gracias. Profesor Luis. Bien, no, creo que la modalidad híbrida lo que abre es la posibilidad por un lado a la creatividad, a un aprovechamiento, como bien decíamos, de la tecnología, pero también fundamentalmente a repensar ciertos principios pedagógicos didácticos y yo creo que eso termina siendo fundamental porque en realidad atraviesan, superan la modalidad híbrida y nos permiten repensar los procesos de enseñanza de aprendizaje en cualquier modalidad. Creo que eso sí, ante pospandemia me parece que no podemos pensar la pedagógica didáctica de igual manera porque ahí creo que eso es un terror grave con mucha consecuencia. Eso solamente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Les agradecemos sus experiencias precisamente. Profesora Catalina, la invitamos, si nos puede compartir al autor que nos comentó hace un momento por el chat de Telegram para que todos podamos consultarlo y bueno, pues les agradecemos nuevamente y bueno, ahora vamos a pasar a la conferencia magistral y vamos a darle paso al moderador y al conferenciista. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego para todos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!